Hola que tal chicos, comentando y ahora estamos haciendo, creando una clase, no sé, como no sé nada de cómo funciona nada de esto, la verdad Ya probé esta, mira, la híbrida, me gustó bastante, ahora voy a probar la saltadora de blancos, vale, voy a escoger empañadora vertical y voy a escoger la de esta, micrófono parabólico que lo que hace es como detectar las personas que están utilizando silenciador digamos que es una pequeña ventaja y que pues no está mal, no está mal, vamos a ver qué tal se me da y espero que les guste lo que voy a hacer porque no tengo ni pojolera idea de lo que estoy haciendo, la verdad, voy a confesarles, tenía más de 6 meses sin jugar a Call of Duty y pues mira, me estoy conociendo algunos mapas, ya he jugado, creo que son 7 partidas en total y pues nada, estoy aprendiendo, aprendiendo, igual que muchísimas personas que están comenzando ahora mismo y digamos que bueno, ya jugué las 2 primeras partidas, las 6 primeras, perdón, las 5 primeras fueron patéticas, de verdad que fueron horribles pero mira, no se me ha dado mal las últimas y voy a escoger esta porque es un poquito más rápida y me encanta el tema de poder disparar, apuntar porque yo soy de los tíos que apuntan y después disparan, no sé por qué ¡Ah, no! pues nada, ves, como le he descargado la mitad del... la mitad no, le he descargado un cartucho entero y el tío no le he pegado ninguna está por aquí, está por aquí ¿Dónde está el tío? ¿Este quién es? Tío, no me sueltes así de esa manera, tío Ah, están aquí arriba ¡Ay! Mira, he descubierto a mi compañero Ahora están todos para allá, sí, están todos para allá, seguro Venga, hombre, pero ¿cómo es esto, tío? De verdad, ¿cómo es esto? Tú, me estás delatando, mamón Conociéndome los mapas, porque eso es otra de las... Mira, campero ¿Qué camperos, tío? ¿Cómo pueden ser tan camperos, colega? En serio Hostia, vaya balacera que me he metido aquí, eh Están para acá, seguro ¡No lo veía, no lo veía! ¡Le metí una apuñalada y no la...! ¡Buah! ¡No puede ser! ¡No lo fastidies! ¡Aaah! ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Me quería! ¡Con pistolita, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que cabrón! ¡Me fue con pistolita! ¿Dónde está el tío? Está por aquí, eh Están todos ahora para atrás Están todos ahora para atrás, tío Hostias, este me dolió, eh Y me estoy preocupando porque ahora no sé cómo guardar esta mierda Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Dónde he puesto la de esta? No me jodas y la pista Ah, guau No, qué mala puntería No, tío Dios Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Hey, tú ¿Te he visto, mamón? Ah, no, venía alguien detrás mío No puede ser No Bueno, estoy pasando, chica Bueno, estoy pasando como un niño pequeño Porque tenía muchísimo tiempo sin disfrutar, la verdad De un Call of Duty Y Y No saben lo bien que sienta Al poder disfrutar de un Call of Duty, eh O sea No sé dónde están los tíos No, tío Le está buscando la cabeza, chicos No sé si se dieron cuenta ahí Le está buscando la cabeza Lo estaba buscando, tío Qué guay, tío Qué guay, de verdad Poder disfrutar otra vez de un Call of Duty Dios Qué guay Qué guay Chicos Me está encantando, la verdad Me está encantando Si es que ¿Qué quiere que les diga? Eh Son partidas Para mí, en lo personal O sea Quedar ya positivo En una partida En Call of Duty Es para mí importante En el sentido de que Yo en el anterior En Call of Duty No pegaba un palo al agua Pero No sé por qué O sea Era muy malo Era demasiado malo Y Y la verdad que no me No sé No me llenaba No me llenaba del todo también Y en parte era eso A ver Estaba bien Yo creo que ha sido Esto ha sido una evolución Un poco Un poco ya Digamos Con La evolución Del Call of Duty anterior O sea Yo creo que el Call of Duty anterior Nos preparó Y este Call of Duty Lo que ha hecho ya es Meternoslo por completo Ya decir Esto es lo que hay Y esto es mi nueva evolución A ver qué les parece Y a mí en lo personal Me está encantando La verdad Espero que ustedes también Ya saben Like, comentario, suscribirse Y nos vemos A la que sigue Hasta luego chicos